Derrama, Padre Santo, tu gracia sobre mí, sobre este pueblo herido, cansado de vivir, lejos de esta tierra que nos vio nacer. Somos un pueblo herido, movido por tu oridio, ayúdanos, Señor, a ser fieles y grandes, a imagen de tu oridio, dispuestos a entregarte el corazón. Que el corazón, gracias Padre Florio, por tu bichita aquí, hay seis pueblos de Richburg, que sigue junto a ti, los mandos del maestro, con fe y devoción. Somos un pueblo herido, movido por tu oridio, ayúdanos, Señor, a ser fieles y grandes, a imagen de tu oridio, impuestos a entregarte el corazón. El corazón, el corazón, ayúdame a crecer, en gracia y humildad, dame Padre Florio, hoy día tu bendición, no olvides acordarte de mí, en mi oridio. Somos un pueblo herido, movido por tu oridio, ayúdanos, Señor, a ser fieles y grandes, a imagen de tu oridio, a imagen de tu oridio, impuestos a entregarte el corazón. Somos un pueblo herido, el corazón, el corazón, el corazón. Somos un pueblo herido, movido por tu oridio, ayúdanos, Señor, a ser fieles y grandes, a imagen de tu oridio, impuestos a entregarte el corazón. El corazón, el corazón, el corazón.